Salud de Cecilia Peña de Tejupico, Estado de México. Ahí está la gente de Tejupico, la familia de la Sancha López, especial para mi compa Francisco. La canción de Díganle, la familia Huerta, la plaquina Huerta. Hoy no le conocemos Díganle, pero vamos a complacer un tema para mi compa que se llama Aquí están las plenas de vivos. Aquí están las plenas de vivos, pasas de esta tierra de tu mar. Aquí la espera de seguir, espacita, enseguida. Pasa muchas veces que te van a hacer la puerta. Aquí están las plenas de vivos, pasas de esta tierra. Aquí están las plenas de vivos, pasas de esta tierra. Aquí están las plenas de vivos, pasas de esta tierra. Aquí están las plenas de vivos, pasas de tamilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!